Música En esta demostración vamos a tratar de analizar con Ingeniería Reverso, con Reverso Engineering, una APK de Android y a realizar alguna modificación sobre el mismo. Para esta actividad vamos rápidamente a trabajar con una presentación. Este es el proceso que vamos a seguir. La primera de las actividades que vamos a realizar va a ser identificar en el dispositivo o la aplicación que queremos modificar, que vamos a analizar, luego realizar un backup del mismo y posteriormente seguir con las actividades que tengamos planeadas para nuestro objetivo. Aquí como podemos ver tengo conectado por Vizor un dispositivo, en este caso utilizo una tableta Nexus 7, sin ninguna modificación. Lo tradicional acá también están viendo mi sistema de archivos tradicional y tengo un File Explorer conectado con mi Nexus 7. Entonces la primera actividad que debemos realizar va a ser identificar el ensamblado con el cual queremos trabajar. En este caso en particular, dentro voy a utilizar AIS Explorer como es un administrador de archivos tradicional, ahí lo tienen, el File Explorer. Y dentro de esta aplicación tengo las apps. Aquí puedo identificar todas las apps que tengo instaladas. En este caso en particular, contaba para nuestro ejemplo, vamos a tratar de trabajar sobre Twitter. Como pueden ver, antes de iniciar las modificaciones vamos a ingresar a nuestra aplicación de Twitter. Como pueden ver es el cliente, uno de los clientes, tantos clientes, pero en este caso el oficial. La parte de arriba, como pueden ver, con el típico color tradicional de Twitter que nosotros conocemos. Nuestro objetivo será modificar ese color por un color arbitrario que decidamos dentro de la práctica. Entonces volvamos a nuestro AIS Explorer. Seleccionamos nuestra aplicación, en este caso Twitter. Y aquí en la parte inferior tenemos un botón que es la copia de seguridad. Vamos a realizar una copia de seguridad de este ensamblado. Luego vamos a ir a nuestra tarjeta porque en realidad la coloca dentro de una carpeta que se llama Backups. Dentro de Apps y aquí como pueden ver tenemos la aplicación seleccionada que es la Twitter 5.880, que es el APK que vamos a modificar. La siguiente actividad que vamos a realizar es pasar este APK desde el dispositivo hacia nuestro laptop. Entonces aquí ya tengo dentro del sistema Archive una carpeta APK donde también podemos ver otros ensamblados. Y aquí está el trabajo final realizado con todas las operaciones. Vamos entonces a nuestro File Explorer. Y dentro de nuestro File Explorer tenemos que encontrar la carpeta Backups. Ahí tenemos las apps y aquí como pueden ver tenemos el APK. Voy a generar una nueva carpeta que se llama TW para que podamos ver el proceso completo. Y dentro de esta TW vamos a copiar el ensamblado, que pesa unos 20 MB. Aquí tenemos el ensamblado que acabamos de resguardar. Les voy a cambiar el nombre solo para facilidad a Twitter APK. Vamos a nuestra presentación. El segundo de los pasos, como les contaba, nuestro objetivo va a ser cambiar el color de la parte principal de la barra de Twitter. Para esta operación necesito conocer ese color y buscarlo dentro del código. Todavía no lo desensamblamos, pero lo vamos a realizar en unos segundos. Entonces, el punto aquí es tomar una captura de la aplicación, como la podemos ver, muy simple. Y esta captura la vamos a analizar con GIMP, en este caso, para que podamos detectar el color. Aquí cargamos la aplicación. Tenemos una herramienta que es la del cuenta gota. Aquí ya podemos detectar su color. Y aquí ya tenemos el color original copiado. Entonces, en este caso, vamos a ocultar GIMP por unos segundos. Bien, el siguiente paso será desensamblar nuestro APK. Aquí lo tenemos. Aquí tengo mi herramienta de comando. Voy a usar APKTool. Como pueden ver, estoy dentro de APK. Tengo que entrar a la nueva carpeta que es TWB. Aquí podemos ver que tenemos nuestro ensamblado listo para desensamblar. Vamos a utilizar algunos comandos. Yo por aquí tengo algunos ya guardados. Voy a utilizar APKTool D-S TWITTER APK para desensamblar nuestro nuevo elemento. Bueno, estamos usando el APKTool 202. Aquí, como podemos ver, se están cargando los recursos en la tabla, descodificando. Bueno, y ya tenemos listo nuestro TWITTER. Aquí está todo el código completo. Como tenemos que cambiar el color, básicamente tendría que ir a buscar dentro de los recursos. Y, bueno, generalmente se colocan dentro de los valores estos elementos. Aquí tenemos un XML, un XML que es COLORS. Podemos editar este COLORS. Por supuesto que puedo editar cualquier parte del código. Y en este caso es solamente un ejemplo. Voy a utilizar TEXEDIT. Podría utilizar cualquiera de los elementos que a ustedes les parezca. Vamos a buscar entonces aquí. Como pueden ver, el color se repite en transparencias, en unos highlights también. Y aquí aparentemente hay un marco más genérico, que es TWITTER BLUE. Imagino que va a ser esa en la modificación sobre la barra que estamos viendo. Vamos a volver a utilizar nuestro GIMP. Básicamente, por aquí, ¿dónde está nuestro GIMP? Para seleccionar un color, el que ustedes deseen. Podemos utilizar rojo. Esta es la nueva codificación. Y vamos a modificar por esta nueva modificación el color que estábamos. Entonces dijimos que era TWITTER BLUE, que está ubicado en esta parte. Voy a colocar este color. Y vamos a realizar, vamos a guardar el XML. Modificado este elemento, lo que nos quedaría, y volvamos a nuestra presentación. Lo estuvimos viendo, aquí lo desensamblamos. También hicimos el cambio del color. Lo que nos quedaría es volver a ensamblar el código para realizar la modificación deseada. Entonces volvamos a nuestra mesa de trabajo. Aquí seguimos teniendo nuestro dispositivo. Genéricamente está conectado perfectamente. Y vamos a realizar el ensamblado de nuestro código. Bueno, aquí necesitamos un comando que es B. Por aquí lo tengo guardado en algún lugar. Aquí tenemos. Entonces, APKTool B. Y vamos a utilizar, referenciar la carpeta TWITTER BLUE. De esta manera vamos a generar nuestro nuevo ensamblado. Vamos a compilar los recursos. Y de esta manera vamos a obtener un nuevo ensamblado. Un nuevo APK. Con este nuevo APK vamos a proceder, mientras se va generando esta nueva aplicación. Recuerden que hay que compilarla nuevamente. Vamos a tener que luego firmar el nuevo APK. Primero vamos a realizar un truco que es desinstalar la aplicación actual de TWITTER para que no genere conflicto. Vamos a firmar nuestro nuevo ensamblado. Y luego lo vamos a instalar de forma manual a este nuevo ensamblado para ver los resultados deseados. Aquí ya tenemos nuestro proceso terminado. Como podemos ver, aquí tenemos este es el original y dentro de mi carpeta desensamblado, en la parte de distribución, tengo un nuevo APK, que es el APK ensamblado en este preciso momento. Entonces, este es el que tenemos que operar. Recuerden bien esta operación, porque si no, no funcionaría. Volvamos entonces a nuestro File Explorer. En este caso, yo podría utilizar distintos tipos de carpetas. Si tengo acá una carpeta que se llama Moda Apps, en donde está ya este ensamblado. Pero vamos a generar una nueva carpeta para que no tengamos problemas. TWITTER Y aquí en TWITTER Vamos a proceder a copiar nuestro nuevo ensamblado. ¿Sí? Volvemos a copiar desde el laptop hacia el dispositivo. Entonces, aquí en el dispositivo, lo que les comentaba, lo que necesitamos es, primero, desinstalar la aplicación actual, que es siempre importante para que no genere conflictos. ¿Sí? Podríamos también hacer una instalación sobre la tradicional, pero en este caso, el procedimiento correcto sería desinstalar la aplicación actual de TWITTER. La vamos a desinstalar. Ustedes ya vieron que la teníamos funcionando. Una vez desinstalada esta aplicación, vamos a proceder. Bueno, esto aquí ya podría haber hecho este procedimiento también, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Y ya está. Listo. Y desinstalarla desde aquí. Vamos a nuestro ES File Explorer, para que ustedes puedan validar que dentro de nuestra tarjeta SIM, tenemos una nueva carpeta que es TWITTER Y ahí tenemos nuestro nuevo ensamblado. Vamos entonces a proceder a firmar este nuevo ensamblado. Lo voy a hacer con Site Signer, y aquí voy a utilizar, vamos a buscar este nuevo elemento dentro de TW, este es el ensamblado. Inicialmente ingresa con TWITTER APK y finaliza con TWITTER Signit APK. Recuerden seleccionar aquí Platform y vamos a firmar el ensamblado para la operación. Comienza el proceso de firma de la aplicación. Esto tarda unos segundos y una vez que tengamos este ensamblado firmado, lo que vamos a proceder es a instalarlo. Luego de la instalación, vamos a proceder a utilizar la aplicación y vamos a ver si los cambios fueron o realmente se ejecutaron. Entonces, para hacer un resumen, lo que estuvimos realizando rápidamente es hacer un backup del APK original, copiar ese APK original hacia el laptop, también hacer una captura del mismo y detectar el color, porque nuestro objetivo era cambiar el color inicial de TWITTER. Luego utilizar la herramienta APK TOOLS y desensamblar el código, realizar un cambio sobre el XML de colores, que es bastante simple realizar este tipo de cambio, podríamos haber hecho otro tipo de cambio. Luego también realizar el ensamblado nuevo del código con los cambios realizados. Y finalmente realizar las operaciones simples de volver a copiar el ensamblado hacia el dispositivo, utilizar ZipSigner para firmar la aplicación. Y luego de que esta aplicación esté firmada, vamos a utilizar cualquiera de los administradores de APK tradicionales para instalar manualmente o incluso desde el sistema de archivos tradicionales, como estamos acostumbrados a utilizar para APK. Una vez que tengamos el ensamblado firmado, vamos a proceder a la instalación y posteriormente a eso, a la ejecución. Bueno, volvamos entonces a nuestro proceso. Aquí ya se terminó la firma de la aplicación. Podemos validar, esto ya no lo necesitamos más, podemos validar de que nuestra nueva aplicación esté firmada. Vamos a nuestro dispositivo y dentro del dispositivo a ES File Explorer. Y ahí como pueden ver ya tenemos el TWITTER SignIt APK listo. Vamos entonces a utilizar el instalador de soluciones, en este caso uno tradicional que es el manager. Y aquí podemos ver que ya nos está detectando algunos APK. Voy a darle refresh para ver que nos pueda proponer un nuevo APK, que en este caso sería el APK modificado del designer. Esto tarda unos segundos también, ya que estamos realizando una operación en vivo, por supuesto, y lógicamente tiene que refrescar. Bueno, aquí ya tengo varias opciones. La que nosotros necesitamos es la que se encuentra en el de SIM, es esta aquí, que propone el ensamblado TWITTER SignIt APK. Entonces vamos a proceder a instalar este nuevo APK. Lo selecciono, instalar la aplicación, le vamos a decir que sí, y vamos a esperar unos segundos a que se realice la instalación de este nuevo APK. Una vez que termine este APK, voy a tener que utilizar la aplicación y vamos a ver si la operación de desensamblado y ensamblado funciona correctamente para este nuevo cambio. Para realizar esta operación, una vez que termine de instalar esta solución, voy a poner en pausa unos segundos para colocar las passwords, las contraseñas correspondientes, y vamos a empezar y vamos a revisar si el resultado es correcto. Como pueden ver, realmente tarda unos segundos la instalación, así que vamos a esperar estos segundos, luego vamos a ejecutar la aplicación. Bueno, se instaló la aplicación, vamos a ponerle abrir, y vamos a ver si esta nueva aplicación funciona. Como pueden ver, ya cambió el Regístrate, está de un color diferente, eso nos da un indicio de que nuestra solución funcionó. Esperamos unos segundos, pausa, y vuelvo con ustedes para luego de iniciar sesión para la operación. Bueno, como pueden ver, ya coloqué las credenciales, vamos a ver si la credenciales funciona. Como pueden observar, también está en rojo en diferentes lugares de la aplicación, me permite que es aceptar. Les digo que también permita la ubicación, y como pueden ver, nuestro Twitter está en rojo, y es una de las características de ensamblado y desensamblado que les proponía al inicio de este desafío. Espero que les sea de utilidad, y nos vemos en la próxima demostración. ¡Gracias!